En primer lugar, poder compartir con el pueblo de Puerto Santa Cruz el aniversario y además poder mostrar todas las acciones que venimos realizando, no solamente del Ministerio, sino de todo el gobierno de la provincia, en particular del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros venimos trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con todo lo que hace la economía social y de emprendedores de acá, de Puerto Santa Cruz, que les permite no solamente tener un ingreso, sino generar el potenciamiento de lo que saben hacer y sus saberes, poder trabajar el tema de todo lo que hace la protección de niñez y algo que hoy hemos firmado es poder acompañar a todo lo que hace la dirección de acción social del municipio en lo que es el hogar de protección de mujeres. Justamente, Ministra, ¿cuánto hoy ayuda esta perspectiva social a los emprendedores en tiempos tan difíciles para la economía del país y de la provincia? Sí, a veces la política social solamente se la reduce a las cuestiones asistenciales. Nosotros creemos que la política social lo que te permite es generar procesos de desarrollo individuales, colectivos, sociales y sobre todo desde una mirada de la inclusión y la justicia social. El empleo es un gran ordenador social, como es la familia, como es la educación, por lo cual hay algunos que no llegan al mercado laboral y nosotros como Ministerio de Desarrollo lo que tenemos que hacer es generar los procesos y las condiciones para que se puedan dar esa posibilidad de inserción laboral desde los saberes, desde los conocimientos, desde el acompañamiento, en el caso nuestro, de elementos de insumos, pero también de capacitaciones y de fortalecimiento para que puedan ingresar en todo lo que tiene que ver con la comercialización de sus productos. Bueno, Ministra, por último, su saludo para todo el pueblo de Puerto Santa Cruz. La verdad, un saludo enorme decirles que es un pueblo muy agradable, es un pueblo en el cual uno viene y trabaja mancomunadamente, un pueblo muy solidario, un pueblo que tiene mucha historia, una historia que me parece que es importante que la podamos hacer conocer en todos los puntos de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.